Salió de su casa y me la acabó de encontrar con los jóvenes que se amó a ver. También me la fue conmigo, ¿verdad? Qué horrible. Gente, parece un... Después de tanto tiempo, ¿no necesitas hablar con esto? Pero si no eres el hombre que yo así, ¿qué traeré? Perro ¡Suscríbete al canal!